Hola, ¿qué tal? La política es dinámica y en Noticias Telemedellín, le estamos siguiendo el paso. Con la reciente renuncia de Santiago Gómez a la Secretaría de Gobierno de Medellín y de Mauricio Tobón a la Gerencia de LIDEA, quienes aspirarán a la Alcaldía y Gobernación respectivamente, se aumentó el número de exfuncionarios públicos que buscan un cargo de elección popular durante las elecciones de 2019. De la Alcaldía de Medellín, por ejemplo, renunciaron Luis Bernardo Vélez, César Hernández, José Nicolás Duque, Juan David Valderrama y Santiago Gómez. Por su parte, de la Gobernación de Antioquia renunciaron Federico Guerra, Babinton Flores, Miguel Quintero, Jorge Hugo Lejalde, Hernán Lejalde y Lina Gañán.